hola cómo están hoy les traigo un nuevo vídeo pero esta vez será de un piso laminado en este que voy a que vamos a empezar haciendo no le ponemos nada abajo por lo regular lleva una esponja abajo pero este tipo de laminado ya lo trae si le quiere poner extra pueden ponerle la esponja abajo una extra pero este ya trae más adelantito les voy a mostrar unas fotos de otro que hicimos y a ese si le pusimos esponja pero bueno que dice en el vídeo espero que les guste denle like suscríbase y bueno vamos a darle y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es otro piso que vamos a hacer, este es un basement y al igual que el otro del piso laminado trae esponjita abajo ya, ya la trae como quien dice incluida, entonces por eso no le ponemos nada abajo, pero en el piso que sigue les voy a dejar unas fotos, ahí si le ponemos este, le ponemos algo abajo, pero como ustedes quieran pueden, puede ponerle. Este es otro piso que vamos a ponerle laminado y aquí le ponemos esponja, como les digo y el piso ya trae, ya trae la esponjita para que no se sienta tan duro, esa es la esponja que le ponemos, entonces, pues aquí le dejo este video y bueno, solo son unas fotos y ya es el final del video, cuídese mucho, pórtese bien, ya sabe y cualquier cosa déjenlo en los comentarios y pues ahí estamos, cuídese mucho y hasta la próxima.